Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe ¿Cómo están cracks? Sigue la emoción por la llegada de Jerry Mina al Barça Desde Huachene hasta el Camp Nou pudimos ver la alegría de los colombianos Que incluso lograron que Jerry hiciera uno de sus tan famosos bailecitos El jugador fue presentado oficialmente Y en rueda de prensa le preguntaron sobre su carisma Y si pondría a bailar a sus compañeros Ya veremos, ya veremos, estaré tranquilo trabajando Y trataré de controlar mi adrenalina Y espero, no, yo siempre trato de lo que siento por dentro Expresarlo dentro del terreno del juego Jerry se sintió como en casa Y se lo hizo saber a los periodistas desde el primer momento Hola paisano, hola panita Además de estar orgulloso de sus orígenes Y de lo que fue hacer en Barcelona Agradecido con mis familiares, con mis amigos Con mi pueblo Huachene, con todo Colombia Por el apoyo Siempre, como lo he hecho, con los pies en la tierra Y los ojos en el cielo Tratando de siempre aportar mi granito de arena De ayudando y aprendiendo mucho Espero hacerlo ahora con este club, el mejor del mundo También podemos subir su primer frase en catalán Buen día Tetón, estoy muy contento de estar aquí en Barça Y cuando le preguntaron por las horas antes de confirmarse su pase, dijo Me dice, no, alistá la maleta que nos vamos Ya la tenía lista, pero me dice, me dice alistá que nos vamos Alistá la maleta, pegué un brinco de la cama al baño de una Para bañarme de la felicidad Pues ahí está Cracks Con esa misma alegría Jerry tuvo su primer entrenamiento Y de seguro encajará muy bien en el grupo En otras noticias, en el partido de hoy entre el Levante y Celta de Vigo Jefferson Lerma jugó los 90 minutos Pero tuvo una desafortunada situación con Yago Astas Pues en zona mixta, el mediocampista anunció a la prensa Aspa me ha dicho negro Y eso no puede pasar El club lanzó un comunicado Respaldando las declaraciones del jugador Y por supuesto rechazando cualquier muestra de racismo Por su parte, el Celta respondió con un tuit Citando las palabras de su jugador Lo que se dice en el campo, se queda en el campo Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí En cualquier caso, yo no le llame lo que él me atribuye A falta de que se aclaren los hechos Desde aquí, por supuesto que rechazamos Cualquier tipo de discriminación en el fútbol Y quedamos a la espera del desenlace de esta situación Radamel Falcao recibió su premio como mejor deportista Del año de la Costa Azul de Francia Es un premio muy reconocido en el país Pues el ganador es escogido por votación La lista tenía figuras como Mario Balotelli La nadadora Charlette Benote O incluso Kylian Mbappé Que por cierto, quedó en segundo lugar Falcao se mostró muy alegre y declaró Estoy muy agradecido con la gente que ha votado por mí Hay muchos deportistas que hicieron méritos Creo que ni en Colombia gané un trofeo de estos Y poder ganarlo aquí en Francia significa muchísimo No solo para mi carrera, sino para mi vida en sí Felicitaciones al crack de nuestro país Que esperamos ya pueda debutar en este 2018 Y deja atrás las pequeñas molestias musculares Que lo tuvieron apartado en esta primera etapa del año Oscar Murillo marcó gol en el empate a dos del Pachuca contra América Por supuesto, si quieren ampliar la información El mejor para hacerlo es el canal de CracksMX Que les dejamos acá abajo en la descripción En el primer partido de pretemporada que disputó River Santos Borré anotó triplete frente al Miami United Pero en el segundo partido de pretemporada justamente de River No pudo salir igual de victorioso Pues cayó 2 por 1 al enfrentarse con Independiente Santa Fe El conjunto de nuestra capital se impuso con goles De William Tecillo al minuto 15 y Pahoy al 30 Joan Mojique y Bernardo Espinoza fueron titulares en la goleada 6-0 del Guirona de Las Palmas Ambos jugaron los 90 minutos y el lateral izquierdo hizo una asistencia Marlos Moreno no fue convocado para este partido Porque desde Brasil afirman que el jugador ya cambió de equipo Y a falta de presentar exámenes médicos es nuevo jugador del Flamengo Vuelve la sabrosura la América de Cali Pablito Armúen es nuevo jugador de la Mechita Club que lo hizo debutar como jugador Buena suerte para el lateral en su regreso al fútbol colombiano Por cierto, los Diablos Rojos disputaron un partido amistoso Con el team vio que perdieron por la mínima diferencia Antes de continuar queremos solidarizarnos con una triste noticia para el fútbol de nuestro país Y es la situación que está pasando Sherman Cárdenas con la salud de su pequeña hija Xenoa Hace poco le diagnosticaron leucemia y no alcanzamos a imaginar lo que debe estar pasando el jugador Varios clubes se han manifestado al respecto Y desde aquí queremos enviarle un mensaje de apoyo a Sherman Y desear una pronta recuperación para su hijo Los invitamos a que le dejen un mensaje en sus redes sociales Y para los que son creyentes, tenerlo en sus oraciones Sabemos que es realmente poco lo que podemos hacer Pero esperamos que el jugador pueda sentir el apoyo de todo el país Junior hizo oficial su segundo fichaje Luis Carlos Ruiz, como les habíamos adelantado en el video anterior Y Sandra Sepúlveda, que es nuevo refuerzo para el equipo femenino Nacional ganó 2-0 en el partido frente a Atlético Mineiro por la Florida Cup En el minuto 38 abrió el marcador Andrés Rentería Y al 71, Steven Lukumi hizo el segundo tanto Carolina Ardeláez es nueva jugadora de Nacional Boyacá, chicos, se refuerza con Yuxer Rexena Que ya pasó los exámenes médicos y se encuentra entrenando Por cierto, el club bajedrezado presentó sus dos camisetas oficiales para esta temporada ¿Les gusta? Como veíamos venir, Nicolás Viconi salió de Millonarios y confirmó su llegada al Puebla de México El jugador escribió un comunicado a través de su cuenta de Twitter En el que agradecía al club y a la hinchada embajadora por el cariño recibido durante los años que formó parte de la institución Vaca jugó los 90 minutos en la victoria frente al Real Madrid La selección femenina de fútbol debutó en el sudamericano sub-20 de Ecuador con una derrota ante Paraguay Nuestras jugadoras cayeron 6 por 1, pero desde ya se preparan para el partido de mañana frente al equipo anfitrión que se disputará a las 5 y cuarto de la tarde Davinson Sánchez fue otro que también jugó los 90 minutos, pero en la victoria del Tottenham 4-0 frente al Everton Duber Riascos volvió a vestir la camiseta del Vasco da Gama El jugador aprobó los exámenes médicos y ya participó en su primer entrenamiento con el club Sebastián Pérez vuelve hoy a las canchas después de 9 meses sin jugar en el partido entre Boca y Godoy Cruz Les recordamos que el jugador se recuperó de una ruptura de ligamentos en su rodilla izquierda Faustino Esprilla realizó una entrevista muy peculiar hace poco En el que además de hablar sobre el mercado de invierno y la relevancia que tiene este en los clubes Dijo, cuando yo estaba en el Parma, el Milan llegó a ofrecer 20 millones de dólares por mí Si jugase hoy, yo valdría lo mismo que Neymar, unos 200 millones de euros ¿Qué creen ustedes, cracks? ¿Pagarían esa cantidad por el ex delantero de nuestra selección? Eso es todo por hoy, cracks Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!